Vale, jugamos Roland Garros Super tiebreak no, vale Perfecto, me alegra Espero también no llegar, que sea un poquito Más corto, y juegos por ser 3, y set por partido 3 también, vamos a ver porque creo que En este Chile también tienes una conexión Limitada, dos rayitos Pero esto no es el pod Esto va bien Esto va bien Y de hecho no se ha notado nada en el saque Que vaya mal, ni en las bolas estas que van rápidas O sea que, perfecto Madre mía, está chetada Es que está chetada, es que está chetada Ya la habéis visto, chetadísima Buenísimo el saque Buah, chaval Al centro un poquito Seguimos al centro, que se mueva Lo voy a invertir A su derecha, que no se lo espera Vámonos Buena Llegamos Uy, 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 uy Se mueve muy rápido La rusa, rusa La rusa Bueno, bueno O también llamada Hornet Por los gritos Bien, perfecto Tío Me cago en todo Es que tengo que darle cortado Tío, no aprendo Hablando de cortado Bueno Bien, 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 bien Tienes un poquito de arena Cuidado Cuidado No te vayas A repalar Uy Me saque más Rarun Vale, bien Vale, aquí la pelota Ha caído como más Ay, qué lástima Bien Buenísima Hostia, vaya tela ¿No? Esos son los golpes bajos Gente Es que yo creo que sigue Sigue chetada la rusa esta Que a ver Yo no la utilizaré bien Porque soy más malo que Oju Pero Pero creo que sigue chetada Por las habilidades Porque se cohesionan muy bien No sé si la palabra es cohesionar Pero bueno Creo que se entiende Ah, ahí me pilla, tío Tengo que frenar un pelín antes Bueno, está bien Aquí ya no me ha pillado Y aquí esta La daba por Buena Madre mía Cómo he echa el El brazo para atrás Lift alete Buena Pero su derecha Es brutal Y me la pongo Vale, bien, bien, bien 40-30 Ojo, cuidado Buen saque Y lo engañamos Ahí un poquito Y gracias a eso Ganaba el saque Porque Se me complicaba La verdad Buena derecha Buena Llega Bien, muy bien Tendría que haber jugado Cruzado Tendría que haber jugado cruzado Quizás Bien, bien cantado Bien cantado Se la jugaba Con el segundo Ya, no llego Duro, eh Duro Duro, duro Quizás debería hacer Golpes Precisos En vez de golpes potentes Que está bien Hacerlos Pero quizás El preciso Como este Y ahora el potente Aquí A subir Bien Quizás Este mejor Joder Vaya hostia Que lástima Que no me puede invertir Uy Vamos Correr Corre Gordo Perdón Bien el ángulo Y a ver si Podemos apretarla Ahí está Eso es lo que Tendría que hacer Con Characoba ¿No? Un poquito Corre Subo 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 Vale Ay Que lástima No somos Ampras Ojo Oh Hemos llegado Hay que lástima Ese golpe A ver Que está muy Metido En pista Buen ángulo Buah Barbaridad 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 Bueno pues Ahí tenemos La ventajita Buah Es que vaya Leñazo Que pega Chiquillas Y además Si la bola Está más baja Mejor Es lo que entiendo Por la combinación De habilidades O sea que Estar muy metida En pista Sería mejor Vamos a probarlo No O sea Creo que sí Lo que pasa Que a ver Se hace un buen golpe Más profundito Y todo el rollo Pues Se complica ¿Veis? Este golpe Creo Aquí me he metido Más hacia la bola Y él No sé También es verdad Que le he dado Perfecto Madre mía Como chilla Tío Ah Que pena El paralelo Loco La dejada De mierda Basura Ahí Subía 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 La red Uf El saque Ay Que malo Buena Y muy buena Buen leñazo Vaya leñazo Ojo Cuidado Que me Que me rompe Perfectamente Me rompe Perfectamente Tío Bien Y a ver Si soy capaz De sacar Un poquito Mejor Demasiado pronto Vale Intento engañarlo Ahí No lo consigo Y esos paralelos De revés Me están costando La misma vida Buena A correr un poquito Si Me está costando El revés Ese Lo que Bien A los pies Ah Tío Más tarde Bueno Bien 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 Lo ha fallado Se le queda la raqueta Porque es la misma animación Que cariño Alca Vale Vamos a ello Vale Un poquito más A su revés Tendría que apuntar O abierto O más abierto O más a su revés A ver Si te cruzas Un poquito más Creo que le das Al juez de silla No va de coña Buenísimo Vale Flojita Verá el leñazo Bueno Corre 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 Rubia Vale Ay Ese para Buf El revés Que lo tenemos Muy mal ¿No? Entiendo Toma malo Toma malo Al revés Bien Buenísima Buenísima Eh ¿Dónde es los atributos? Aquí ¿No? Pero no consigo leerlo No consigo leer el revés Creo que estaba en segunda En segunda fila Eh Pegamos un boost ¿No? Por eso está OP También la chiquilla Porque La dejada Obviamente no iba a salir bien Ah Lástima Ya y me gana Sí Eh Reves 85 ¿No? Está bien Creía que teníamos una mejor derecha Pero que va Que va Es Igual ¿Estás segura? Que ha sido fuera Venga va Hmm Bien Bien Perfecto Perfecto Eh Hola Hola Se ha bugueado Esto ha sido bug Gente Esto os lo prometo Ha sido bug 100% Eh Estaba apuntando yo a la derecha Por cierto O sea que Bug raro ¿Qué dices? Doble falta por la cara Bueno 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 Me voy del partido Bien Eh Quería que ganaba el punto Tío Vamos Correr Una derecha De todas formas Bien Ahora sí Ahora sí Ha salido un poquito mejor Vamos a hacerle Bueno Vamos Ojo Bien Alta No Mierda Me he movido demasiado rápido ¿No? Mmm Buen saque también Se movió él Ahora Lo volvemos a engañar Casi Buenísima esa Y Vamos Que claro Es complicado A ver si Le voy a pegar paralelo O le voy a pegar cruzado Es ya juego mental Pero de locos Bien No No tío La dejada Por favor A ver No No tenía sentido Esa dejada De todas formas Porque también El otro Se iba a meter En pista Con lo cual Ya Ya ayudaba La La inercia ¿No? Pero bueno Vaya derecha Amigo Vaya derechón A ver este Buena Ah Tío Y esa Si sale más profunda En cambio El revés No sale Por eso Creía que el revés Mío era más patata Buena Llega Toma Derecha Y esa derecha ¿Dónde la ha sonado? Mira Madre mía Que locura De derecha Vaya cruzado Esos cruzados Yo No lo he hecho Con nadie ¿No? Uy Uy Que la pillo Buenísimo Bien ahí El saque Ven Ven tú ¿Cómo? A mí va a jugar A lo mejor El paralelo Buena ¿Qué hago Yendo para la red? Es la pregunta ¿Qué hago? Ah Ah ¿Seguro? ¿Estás segura? Bien Voy a jugar todo el rato paralelo Saco y paralelo Mierda Si saco bien Paralelo Era broma Venga Venga Buena 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 Vete para atrás No Quería que le daba Que coraje Tiene el saque ¿Veis? Ah no Coño Que estoy sacando En el lado La ventaja Joder Avisa Venga Va Era el cañonazo Bueno Hace tranquilito El golpe Lo estaba esperando Eh Vale Me he movido mal Ahí Bien Bien También Ahí Complicado ¿Sube o qué? Sube esta Espérate Que la sube de verdad No Que malo El golpe Que mierda Me he confundido Con la profundidad Tío Ah Quería que votaba Más cerca De la red Que lástima Buen saque Bien 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 Buena No Corre Ah Buena Buenísima Corre 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 Venga Vamos Que está haciendo el truco de subir a la red Como para impulsarse un poquito más Pero eh No te ha salido al final Habéis visto como ha salido la bola de rara Realmente era un cortado El golpe Profunda Bien a los pies Y potente Bien Bien jugado Si señor Como no meta 6 Colega Estoy intentando picar un poquito Vámonos Ha funcionado La raqueta azul Profunda Le ha entrado Buena No era No era Fácil Y el paralelo Ahí ya se ha hecho un lío Va a sacar la T ¿No? Pues no Bien Buenísima Buenísima Bien también Uf Creo que muy bien Creo que he jugado ahí bastante bien Vamos a sacar Algún sitio iba a sacar Pero bueno No No he podido Oh 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 Vamos Bien Una que sale más profunda Joder Cuando tiene que salir Sale Aunque las otras También me hubiese gustado Que hubiesen salido La verdad Buena Correr No hombre Eso que dejada es Demasiado tarde Tío Venga Un poquito más profundo Loca Ay Que poco Tío Que poco Venga Va Céntrate Es que si hiciera ese golpe A lo mejor se lo comía Pero bueno Con este me vale Lo prefiero un primero Que un segundo Aunque prefiero un segundo Que ninguno Eh 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 Bájate Bájate Que se baje La chiquilla Está muy cómoda Joder Venga Va Tío Joder Ya Que hago ahí Me cago en todo Que mal Joder Que mal Tybre Tybre Gente Mal Bueno Ha salido uno Un poquito mejor Bien Venga Bueno 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 Venga Por favor Más profunda Así No se puede Uf Pero habéis visto Que hay poca profundidad Lo siento Por el rival Porque yo le quería Dar profundo Y si le iba a dar profundo El contrario La mete seguro No la ha metido Porque se le ha quedado Corta la bola Venga va Hay que romper Vamos Venga Un error No forzado Y un saque directo Es a 7 Es a 7 Bien Esa bola No hombre No No hombre No Si hombre Si 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 hombre Si Hay que seguir ganando El saque Bien Paralelo Buenísimo El ángulo A correr Va a llegar Va a llegar Va a llegar Porque se me ha Quedado Corta la bola Joder Y con poca potencia Cortadete Buena No No Dale Te ha reparado Capudete La zapatilla Amiga No hombre No No hombre No Bien Venga tío Vamos igualados Otra vez Joder Pero Tengo punto De partido Así que No Que buena Buena el paralelo Tío El mando El mando Estaba aplaudiendo Todavía Buena Buenísima Y ahí el paralelo Bien ¿Qué? ¿Cómo que fuera? Venga va Vale No he hecho doble falta A correr Que corra Que corra Que corra Uy 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 Esa se me podría haber Quedado en la red Uy 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 Esa también Me estoy moviendo Súper raro Lo que hace El miedo Una para arriba Otra también No no ¿Qué haces? Ay tío Me tiemblan las manos Tronco Me tiemblan las manos Tío Bien Venga va A ver si a él Le tiemblan también Con que le tiemble una Joder Joder Buen ángulo Joder Que bola más Mala Que bola más mala Tía Que bola más mala Joder Que Bola también Más mala Buenísima Por favor Bien Ojo Ojo Vaya restato Y vaya evolución De nuevo Era bien Era un super tiebreak Habíamos quedado Que al final Que si Que era tiebreak Pero por hacerlo Más emocionante Un super tiebreak Mejor Pues bien Bien Joder Madre mía Que estrés No pongas esa sonrisa Por favor Charapova Me da miedo Deja de sonreír Que susto Joder Bueno Partidazo Clemente Partidazo De Chile Si no me equivoco Buena conexión No ha habido problemas No ha habido problemas Es esto un bug Pero no es por conexión Ni nada Así que Un bug raro La chica Como que se había quedado Parada completamente Y mira que la estaba Pero bueno Raro Es la primera vez Que me pasa Así que En fin Bastante Bastante Estresante Bastante Épico Pero hemos conseguido Ganar Gracias a que Charapova Sigue estando chetada No La verdad Es que me parece Que sí Que Charapova Sigue estando un pelín chetada Pero es por lo que he dicho Un pelín o bastante No lo sé Es que si hay Los que consiguen Juan perfecto Creo que Con ella Sacarían el máximo potencial Realmente Porque tiene El tema del saque El tema De De las bolas Que te llegan Bote pronto Por así decirlo Y luego tiene Lo de cargar La potencia Más Fácilmente Bien Tres balm